Tenemos información de último minuto, un caso que paralizó completamente a Guatemala, el asesinato de Farruko Pop. Recuerda usted esta situación que conmocionó al país completo, que trajo una serie de complicaciones, situaciones e investigaciones. Todo esto continúa ahora mismo. El Ministerio Público ha empezado otra serie de líneas de investigación. Y esta mañana se encuentran realizando allanamientos con el caso, con esto que ha dado mucho de qué hablar. Muchas versiones, muchos puntos de vista después del asesinato del reconocido influencer Farruko Pop. Continúan ahora mismo las investigaciones. Esta mañana con esta sorpresa también nos levantamos. Y ahora mismo tenemos más datos porque la periodista Carla Mejía está siguiendo muy de cerca todo lo sucedido por parte de las autoridades y las investigaciones. Carla, te doy los muy buenos días. Así es, este caso que conmocionó a toda una nación a finales de mayo. Recordamos a Farruko Pop, el soltero feliz como también era conocido. Sobre este joven, pues cuando se supo de su desaparición el pasado 20 de mayo y comenzó la búsqueda por parte de las autoridades. Y ya después de una semana, el 25 de mayo, un sábado durante la mañana, cuando se informó que en la colonia El Limón de la zona 18 de la capital tuvieron que cavar alrededor de dos metros en una vivienda donde localizaron sus restos. Todo este caso que generó conmoción, tristeza y enojo. Pero ya las autoridades siguen realizando las investigaciones respectivas porque estamos hablando que ya pasaron dos meses. Y según la información que da a conocer el Ministerio Público, quienes son los que realizan este operativo durante la mañana, es que se están efectuando 40 diligencias de inspección. Esto quiere decir que ellos se ubican en algunos inmuebles, van, allanan desde muy temprano con el apoyo de los agentes de la Policía Nacional Civil para verificar si pueden encontrar más indicios que favorezca y determine en realidad qué fue lo que pasó con Jorge Sebastián Pop. Porque se supo del crimen, pero después no se supo más de este caso. Recuerden que siguen las investigaciones, hay muchas murmuraciones, se habla de varias cosas a través de las redes sociales, pero en realidad no se confirma qué fue lo que se efectuó por parte de las personas que cometieron este crimen. Y como todo eso se originó en la zona 18, ahí están ubicados ya los fiscales y demás investigadores para poder determinar qué es lo que van a indagar en estas 40 diligencias que se está efectuando en este momento. De forma preliminar es que dan esta información únicamente que se trata de este caso, de los análisis que verifican después de la muerte de Jorge Sebastián Farruko Pop. Ya más adelante estarán dando más detalles de qué es lo que puedan analizar. No sabemos si se van a proceder con capturas en este momento o más tarde, pero ya los resultados lo estará dando el Ministerio Público. Regreso contigo. Carla Mejía, muchísimas gracias. Estaremos contigo más adelante enlazándonos, compartiendo más información. Esta es información preliminar. Recordemos que los allanamientos empezaron a las 6 en punto de la mañana, lo que significa que solamente llevan 40 minutos estas búsquedas. Y por supuesto tendremos ya más información, más datos. Mucho de esto está en reserva. Y el equipo periodístico de Telediario al amanecer, llevándole a usted toda la situación, fuerte despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil, como podemos observar el Ministerio Público, en estos operativos que se están llevando a cabo tras el brutal asesinato de este influencer guatemalteco, Farruko Pop. Con esto nosotros vamos a publicidad, pero cuando regresemos en Telediario al amanecer, tenemos más información, más noticias que se están generando. Recuerde, la información no se detiene y nosotros le informamos de todo. Ya volvemos.